Celebrar los sabores de Colombia es un privilegio inmenso y una gran responsabilidad también. Que el mundo entero conozca los sabores de nuestro país, conozca los ingredientes, las técnicas y nada mejor que contar con los mejores cocineros aquí en este espacio. Hoy nos vamos para la sabana costeña y nos vamos con la cocinera Diana Orozco y un proyecto que tiene hermoso que es Cocina de la Calle con un plato hermoso que es el mote de queso. Entonces espero que todos estén muy conectados, muy listos ya porque empezamos La Sartén por el Mango. Empezamos, aquí está Doña Diana Orozco. Qué bueno volvernos a ver Luz, ¿no? Me dio tanta alegría cuando dices, vuelve Diana porque es que el primer programa que hicimos fue un hit, te cuento. Sí. Sí, total. Bueno. ¿No lo notaste tú? Que te hicieron, que te comentaron. Pues sí, sí, tuvimos para que muchos comentarios en las redes y gente que nos escribió diciéndonos que la maravilla pues de los secretos de la empanada que era menos complicado de lo que pensaban. Sí, pero es rico conocer esos secretos y que no se los guarden, o sea, que esos secretos pertenezcan a todos. Entonces yo, por ejemplo, me marcó totalmente que no se hace con maíz amarillo sino blanco y se le pone el color. Volvemos a lo mismo, hay que desmitificar ese tema de que cocinar es muy complicado y que nuestra cocina colombiana es sumamente dispendiosa. Por ejemplo, hoy vamos a hacer este mote de queso. Como decías, nos vamos para la sabana costeña. ¿Por qué hay que nombrarlo? Porque la sabana, la costa, no todo es mar, como todo el mundo cree. Y no es solamente pescado y patacón, ¿cierto? Tienen una gastronomía inmensa, súper rica, con una influencia increíble de las negritudes y los indígenas. Y entonces este es pues como la muestra de eso, ¿cierto? El ñame tan indígena, aquí tenemos el ají dulce, que no es pimentón, sino el ají dulce. Y vamos a hacer pues esta gran sopa costeña que para mí realmente fue un descubrimiento porque cuando uno estudia cocina, uno estudia mucho cocina internacional y fundamentalmente francesa, ¿no? Sí, muy francesa y en muchas escuelas nuestras, lamentablemente, no hay una máquina como esta, por ejemplo. Y resulta un aparato de ciencia ficción para un joven hoy en día. O sea, entonces qué rico que nosotros rescatemos esos ingredientes, esas técnicas y esas tradiciones nuestras y que el mundo entero se entere lo rico que es comer aquí en Colombia. Entonces, sin más, ¿qué tal, Diana? Si vamos con los ingredientes de este mote de queso y enseguida vamos intercalando la preparación con todas las historias tan ricas. Entonces, vamos a necesitar una libra de ñame espino. Ahora me cuentas, yo conozco el ñame, pero ¿cuál es el espino? Ahí estoy corchada. Necesitamos también cebolla de rama, ají dulce, ajo, queso costeño, una media libra, berenjena, que en algunos casos lo usan y en otras no. Exacto. Digamos que hay varios motes, ¿no? Remolacha pequeña, que es opcional, aceite y sal al gusto. Mira, una sopa con ingredientes muy básicos. ¿Quién se ha comido además una sopa de queso? Los paisas no creemos que eso sea posible y es deliciosa. Entonces, pues vamos a empezar a hacerlo. Listo. ¿Qué vamos a hacer, Lúcia? Ayúdame aquí. Vamos a prender el calderito. Y vamos a hacer primero un sofrito de ají y ajo. Esto, les digo pues, que es como el secreto mejor guardado de las mamás y las abuelas sabaneras. De esto sale una preparación que se llama el chocho de ají. El chocho de ají. Y es el condimento que le echan a todo, así como las mamás nuestras en Antioquia hacen ese… Los aliños licuados. Exacto, esto es lo mismo, hoy no lo vamos a conservar, pero estas mujeres pues lo que hacen es este sofrito y luego le agregan un poquito de vinagre y sal y lo mantienen en la nevera en sus frascos y esto es lo que le echan a toda esa cocina maravillosa y por eso es que tiene tanto poder. Mmm, miren, este es ají dulce, no pimentón. No pimentón, entonces… Que además crece en todas las azoteas. En todos los patios, en todos los solares de la sabana costeña, por si no lo recuerdan, la sabana costeña no es la que está cercana al mar, sino todo lo contrario, la que está por los ríos. Esto es pues la cultura sinú en su máxima expresión con sus bellezas de… Sonada ganadera, unas extensiones de tierra hermosa. Y ellos tienen una cosa muy linda y muy particular y es que ellos tuvieron un sistema de agricultura impresionante porque todos esos ríos lo que hicieron fue hacerles como entraditas para irrigar toda esa tierra tan seca y eso es lo que hace de la cultura sinú una de las culturas más poderosas en la siembra todo el año. Entonces, bueno, miren, aquí ya estamos haciendo ese chochito, lo vamos a dejar sofreír primero un ratico, no a fuego muy alto para que esto no se nos queme. Vamos a ponerle a ese chochito un poquito de ají para… de sal para que sude, ¿cierto? Ese secretico. Que sude. Que sude. Y la sal deshidrata los alimentos, entonces nos queda muy rico. Aquí pues ya hay un olor impresionante, ese ají tiene un olor delicioso, si no lo quieren hacer con el ají dulce pueden reemplazarlo por pimentón, pero la verdad… Pero la verdad, si así se hace y el ají se consigue tan fácil, más bien con esto, ¿sí o no? Exacto. ¿Cuál es el ñame espino? Bueno, aquí tenemos… en general para hacer el mote se hace, depende también de la región, pues si están en toda esa región de Sucre o si están en otras regiones. En la región de Sucre, en particular el ñame… perdón, el mote lo hacen con dos ñames, el ñame espino y el ñame común. Sí, que es el que se consigue aquí en el interior. No, pero acá también ya estamos consiguiendo ñame espino. En la minorista, por ejemplo, tenemos ya grandes puestos de ingredientes costeños espectaculares. Dianita, aquí una agüita rica ya que estamos hablando de cocina colombiana, que no nos falte la panela con limón, ¿sí o no? Que no falte el guandolo. Que no falte el guandolo o el aguapanela con limón. Bueno, seguimos. Entonces, así es el famoso chochito o chocho de ají. Sí. Es que esa palabra a veces es mala palabra en algunos lugares. Sí, 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 claro que sí. La dice uno como con cierta reserva. Bueno, entonces, miren que queda como una pastica. Si quieren guardarlo para que sea como los aliñitos, como les contaba, entonces, toman un frasquito, ponen este sofritico, le echan un poquito de agua y un poquito de vinagre y ya con eso tienen para sacar la cucharadita y echársela a todo. ¿Agua o aceite? Vinagre y aceite. Vinagre y aceite, listo. Frasquito, vinagre y aceite, el chocho de ese y listo para la olla cada vez que lo necesitemos. Listo. ¿Qué sigue acá? Aquí vamos entonces ya a poner la cebollita de rama. A ver, María, qué belleza de cebolla. Y como está un poquito más sequito, le echamos otro toquecito de aceite, ¿cierto? Listo. No mucho pues, pero que esté hidratadita. Esa cebolla estaba fresquita, fresquita. Exacto. Y una vez tengamos eso, yo quiero contarles que en realidad hay muchas maneras de preparar el mote. Yo lo preparo así porque justamente cuando estaba en la Universidad Luce, pues hay una sopa francesa fría, que es una sopa de papa que se llama beluté, es muy conocida. Y cuando yo empecé a ver la técnica de preparación de esa sopa, yo dije, pero esto es totalmente igual que el mote, simplemente que el mote pues en Colombia le ponemos queso y lo comemos caliente. Entonces, ¿cómo podemos integrar esas técnicas a la cocina colombiana para que tengamos sabores y texturas un poquito más refinados? De hecho, acá vas a hacer la sopa de mote de dedo parado, más o menos. Exacto, vamos a hacer una sopa de mote de ututuy. Entonces, empecemos con los ututuyes. Mientras esto está, podemos ir adelantando. Sí, pero espérate entonces. Generalmente, la gente lo que hace es poner agua y echar todo esto, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Sofriendo. Sofriendo y luego poniendo el ñame. ¿Para qué? Para que ese ñame, primero tome todo el sabor de ese chochito y de esa cebolla y tenga más saborcito. Incluso acá le vamos a poner también un poquito de sal y así una vez que echemos el agua, esto ya se nos va a hacer un caldo delicioso y no vamos a tener que usar ni magui, ni nada de este tipo de cosas. Ni un caldo, ni ningún caldo, porque ya vamos a tener un caldo sabroso, ¿cierto? Sí, Dianita, te pregunto, porque muchas veces yo con el tema del ñame, alguna vez escuché que como lleva queso costeño, en muchas partes no le ponen sal, porque el queso es lo suficientemente salado. ¿Qué recomiendo yo? Pues prueben el queso antes. Este, por ejemplo, no está muy salado y si ustedes ven, pues yo le eché como unas pizquitas. Pizquitas. Y al final lo que hacemos es corregir. Listo. Tráquete. Tráquete. Agüita. ¿Qué tanto? Más, listo, así. Ahí. Y listo, ya que vamos a hacer, vamos a dejar que el motecito se haga y cómo nos vamos a dar cuenta cuando está listo, porque esto va a quedar como una cremita. El ñame tiene mucho almidón, entonces él se va a deshacer muy rico. Porque lo hacen con ñame espino y con ñame criollo, porque el ñame espino suele ser, pues suele tener más cantidad de almidón que el criollo. Entonces si lo haces solo con ñame criollo, no te va a quedar tan espeso y tan sedoso. Listo, esto está muy bueno. Listo. Por acá tienes aceite ya en temperatura de fritura. Acá tenemos aceite en temperatura de fritura y en muchas partes de la costa el ñame se acompaña con berenjenas. También le hacen un guisito de berenjenas, pero nosotros hoy, como es un ñame de dedo parado, de ututuy, queremos aportarle textura. Entonces, si esto es como una cremita, que rico al final sentir algo como crunchy, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fritar las berenjenas. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿hay que sangrar las berenjenas? Pues yo siempre digo que esos son gustos. Ah, que es que la berenjena es muy amarga. La berenjena es como uno de esos gustos adquiridos. Sí es amarga, pero es un amargo rico. Ahora, ¿qué les recomiendo yo a quienes no son unas o unos grandes amantes de la berenjena? Que cuando la berenjena la van a hacer para una cocción de tiempo corto, no es necesario sangrarla. Pero si es una cocción de un tiempo prolongado, por ejemplo, pues como estas preparaciones griegas que van al horno tres horas y no sé qué, sí, entonces la sangren porque ahí sí el aporte de amargo es más concentrado. Se concentra a más tiempo. Lógicamente es como cualquier dulce, cualquier sal. Mientras más cocción haya, más concentración de sabor, por supuesto. Entonces, ahí las vas a ir escurriendo. Exactamente. ¿Te ayudo o qué? Dale. Listo, las voy escurriendo ya. Exacto. Y tiene que estar pues el aceite muy caliente para que esas berenjenas nos queden bien crocantes. Y tenemos otra sorpresita. Otra más. El bote de queso, obviamente originalmente, para que además después los eruditos no me vayan a crucificar. No se come con remolacha. Yo le pongo remolacha. Yo le pongo remolacha primero porque los chips de remolacha son deliciosos por si no los han intentado en la casa. Tienen un dulcecito espectacular. Tienen un dulcecito espectacular. Me encanta. ¿Cierto? Me encanta la remolacha. Y aparte, como el mote va a quedar muy blanco, esto le va a aportar un color divino a la hora del emplatado. Y como todo entra por los ojos. Y por último, como es tu receta, tú haces lo que quieres con ella. Así. Así es. Sí, sí, sí. Y no podríamos decir que esto es nueva cocina colombiana. No. No, yo no estoy haciendo nada nuevo. Yo lo que estoy haciendo es ponerle unos toquecitos míos para que se vea más coqueto. Exactamente. Entonces, vamos a terminar de freír aquí la berenjena. Sí. Aquí tienes también la remolacha crudita, cortada, muy delgadita, ojalá con una mandolina, con un perapapas con cuidado. Y también va a ir a fritura. Mientras le damos el tiempo de cocción al mote, que será aproximadamente de 15, 20 minutos, calculo yo por esta medida, pues nosotros hacemos una pausa. Claro que sí. Y volvemos. Listo. Bueno, estos son platos de paciencia. No pretendan que la sopa esté en el minuto de los comerciales, ¿no? Exacto. Debe ser media hora, a veces hasta más, dependiendo de la cantidad. Dependiendo de la cantidad y de la calidad del ñame, ¿cierto? Claro. Entonces, pero lo que yo quiero que vean aquí es la consistencia. Miren que como el ñame se empezó a deshacer, ya tenemos una consistencia cremosita. Es una cremita. Y ojo, que también lo tienen que revolver porque por exceso de almidón se les empieza a pegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tú decías, Luce, yo voy a probar de sal. Ahí no tiene prácticamente nada. Vamos a agregar el queso. Listo. Y luego del queso corregimos exactamente. Este. Sí. Todo este. Todo eso. Entonces, queso costeño. Queso costeño. Bueno, busquen uno que no sea tan salado para que eso no les quede una salmuera. Y ya, esto es tan fácil, ya vamos a dejar que el queso se derrita un poquito. Consejo, pongan unos pedacitos más pequeños y otros más grandes para que unos se derritan totalmente y otros queden más enteros y tengan más textura. Vamos a volver a probar a esto. Le hace falta sal porque este queso no está tan salado. Me quedé aquí esperando la provita. Listo. Listo. Rectificar al final, claro. Rectificar al final y ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que ya el calor haga su trabajo. Listo. Por otro lado, mientras ese calorcito hace su trabajo, nosotros vamos a agregarle lo que yo les decía, el ututuy, porque lo vamos a emplatar lindo. Vamos a poner a asar un tronco de queso generoso, ¿cierto? Ese es costeño también. Queso costeño, que es delicioso asado, que también es delicioso si lo asan y les ponen mermeladitas por encima como para finalizar una tardecita, un desayuno trancado. Esa compitulita de queso es una ricura. Ahora miren, durante la pausa, aprovechando mientras se hacía el mote, aquí están. Así quedan las berenjenas, que estaban crudas. Ya el tema de salarlo no es elección de cada quien. Y una vez estuvieron las berenjenas, y es importante esto hacerlo en tiempos diferentes porque se cocinan distinto. Luego van a ir poniendo poco a poco la remolacha también, que estaba también cortada con la mandolina. Y miren cómo se reduce porque ya tiene muchísimo azúcar. Aquí está. Atentos. De a poco van poniendo la remolacha, la escurren bien y la reservan. Y por aquí, mientras tanto, para que ustedes en la casa hagan el show, pues cuando emplaten, que eso también es parte del disfrute. Entonces, vamos a poner un poquito de mote en un… puede ser en una jarrita. Nosotros lo estamos haciendo aquí, en esta chocolatera. Finalmente es cocina colombiana, nuestros utensilios son hermosos. Y miren, ahí ya tenemos el quesito asado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente vamos a llevar el plato así a la mesa. Y en la mesa, cuando ustedes tengan la familia, la gente muy especial y todo esto, entonces, por los laditos le vamos a agregar… El mote. El mote. ¡Oh! Y aquí encima le vamos a poner ya la berenjenita, la berenjenita y por supuesto por aquí… La remolacha. La remolacha. Y tenemos un mote ya espectacular, el mote de Ututuy y no saben qué rica que es esta sopa. Pues me gustaría saberlo, me gustaría saberlo. Entonces, ¿qué tal? Si emplatamos otra y vamos probando, mientras vamos alistando nuestro próximo reto de cocina colombiana, doña Diana. ¿Qué me encantaría, por ejemplo? Bueno, lo tengo súper pendiente aquí en la sartén. Morcilla. Ustedes son unas empanadas de morcilla que son la locura. Las hicimos la vez pasada. Las hicimos, pero en el otro programa. Sí. ¿Cierto? Las hicimos… Ah, no, aquí, aquí mismo. Hicimos las empanadas. Lo que pasa es que no hicimos la morcilla, pero las empanadas las hicimos. Entonces, aquí es llevarla. Sí. El detalle de la chocolatera me encantó porque es muy colombiano. Es muy colombiano, nos tenemos que apropiar de la belleza de nuestros utensilios también. Totalmente. Ay, miren, ese queso, ¿cómo queda? Me morí, me morí. Y miren que es cremosa. Vamos a probar. Ay, bueno, le falta la decoración. La decoración. Ve, esta berenjena que decías que se utiliza en algunos, digamos, en algunas presentaciones o versiones de mote, que es tipo guisito, viene siendo como la bohomía, ¿es qué se llama? No, la boronía. 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 La boronía es berenjena con hogao y con plátano maduro. Ay, que están ricos. Que es deliciosa. También deberíamos preparar boronía. Deberíamos, yo creo. Bueno, pues aquí está. Si quieren seguir a Diana, ¿cómo la van a encontrar en las redes sociales? Como arroba Diana Orozco Cocinera y también nos encuentran nuestra cocina callejera en arroba la calle cocina y visítenos por Laurelis. Ay, está buenísimo. Un queso, un queso. Esto es una delicia. Amo la textura del queso. Cuando se pone como cauchudita. Cauchudito. Está muy bien, qué rico. Este mote de queso va a estar también en el canal de YouTube de Tele Antioquia. Ya saben, listas de reproducción, la sartén por el mango. En mi canal, Lucero Vilches Cocina. Y, por supuesto, ahí estaban las redes de Diana para que la sigan, para que estén atentos a todo lo que ella hace con su proyecto hermoso. Mis redes también, Lucero Vilches Cocina, para que nos comuniquemos. Y desde el programa, la sartén por el mango. ¿Qué quieren tener aquí? ¿Qué recetas? ¿Qué les gustaría? ¿Qué ingredientes? Y nosotros felices de cocinar. Diana, ¿qué tal? Una maravilla, Lucia. Y, pues, la invitación para todos y todas a disfrutar y a enorgullecernos de nuestras grandes cocinas colombianas. Claro que sí. Y a brillar en la cocina. Nos vemos. Chao. La sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Es partir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango. 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 Gracias.